Hola, 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 canela, canela No te oigo, canela Ah, perdona, perdona Tenía el micro silenciado Ahora... Ahora, perdona Opa, donde vamos de paseo Con las ovejas del cul... Acosta... Vamos a tener que parar por aquí antes Buah Tú sabes, estos han flipado Ups, se han tomado ¿Dónde están los colegas? Acércate de una, porque Ni idea Yo estoy muy lejos Yo voy a coger aquí el 2 Y a ver lo que hay Aquí abajo Joder, escucha que una arma, mira El perro Luego resulta que cayó Aquí tiene la roja Hostia, que mierda tío, ¿está esto ya los mojitos? ¿O qué pasa? Me atacan Me atacan ya los mojitos ¿Empezamos? ¿Empezamos ya con ataque? Hostia, no hay ni un arma aquí tío Uhhh No hay mierda No hay ni un arma No hay ni un arma No hay ni un arma Sí tío, está acabando Terminando la DKR aquí a la nuestra Oh, es... ¿Vale más tiempo? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Tú ves que ha caído a currar? ¿Ahora mismo, no? Joder Joder, joder, joder He hecho cinco minutos Yo, vale, guay Ciento minutos Pero... Ha llegado a otras personas Y he dicho... Hemos caído aquí fatal, en el mapa este. No quiero ni mirar dónde está la... dónde tenemos gays. Aquí abajo hay casas, o sea que vamos... No he visto un coche. Sí. Están muriendo por las casas que hay aquí, aquí abajo. El viernes mañana... hay que verse la película de... ¿Cuál? La peli, ¿de quién has dicho? No, no, que aquí hay un coche de todos. Aquí también he visto otro coche. Vale. ¿Cómo me dijiste que se ha apagado el motor? ¡Cruceta izquierda! Hay alguna música, tío. Pues yo no estoy cantando. Venga. Tienen coche ellos también. Sígueles. Sígueles. Adelante. ¡Suscríbete! 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 Con el motor del coche, tío, no digo casi nada. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ha derrapado entonces saber derrapar qué arma tienes dejar una culata me voy a la otra casa de aquí pequeñita deberíamos pirar nosotros por aquí no hay nada no voy 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 Tengo, tengo, tengo un salto. Tengo una mochila por dos. La plata baja. Y ya está. ¡Ole! Por fin. Yo la tengo mochila. Vale, vale. Y esta, a ver, ¿no? Por esta. Y ya, aquí le nada más. Sí, ahí. ¿Tú no tienes o qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, eso para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Ah, yo, yo sí tengo. ¿Pero te hace falta o no? ¿Qué arma tienes? No, 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 no. Del 5, en una escopeta. Venga, yo para ti de coche. Pues voy, aquí no has dejado nada más, ¿no? Eh, has visto. Has visto esta mañanita. Hostia, chaval. Está de puta madre. Es la estadística, vamos. Eso ya es nivel, eh. Me ha llevado... Me ha llevado... Me ha llevado... Un tropeo y todo. Vale, exacto. A ver. A ver si te atropello, chaval. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Compañeros. Financias. Bueno, 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 pues... Vamos a ver una izquierda ahora. Vamos a ver una izquierda ahora. Bueno, bueno, bueno... Se están repartiendo cositas. Vamos a ver una izquierda. Vamos a ver una izquierda. Sí, las he visto, las he visto. Mira, mira, mira. Está muy dentro del círculo, eh. 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 Qué... Pues, no sé. Vamos a seguir. ¿Es otra casa o qué? ¡No mata 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 пока! ¡Así sale! Es una peña ahí. Parece que no. No hay nada. Una berlina. Mira ya. Que quiera UCI he dejado arriba. Una UCI. Una UCI. Bien buena. Eh ruido ruido. Ruido de peña. Tiene que haber más eh. Tiene que haber más eh. La casa al frente. Con cuidado. Con cuidado. Porque el tío estaba huyendo. O sea que están por aquí sus colegas fijo. Hay un maricón. ¿Dónde vas? Sí. Lo he tirado yo para pillar a este las cosas. No sé si en la casa al frente hay peña eh. No lo sé. Eso no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Gracias! No parece que haya nadie No, no Aquí hay dos chalecos Si quieres, chaleco del 2 Chaleco del 2 Hostia, y un Estamos en círculo, ¿no? Hay un de estos, ¿cómo se llama? Joder, un pica Un globo, un globo en este Tengo que ver a ver qué mierda de armas tengo aquí A ver si me quito algo Te voy a pedir alguna esta vez El 7 te he dejado aquí ya en el sueldo, ¿vale? ¿Quién viene con un coche? Entra El 7 es la otra habitación, aquí, 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 en la esquina Aquí ha caído un paquete, aquí al lado No, 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 ¡Ahí, no! Ahora sí que estamos lejos, ¿eh? ¿Nos vamos en el picado o...? ¿Nos vamos en el globo o qué? Ah, en el globo, sí. Sí, en el globo. Sí, vamos ahí, yo creo. Viene alguien, viene alguien. Que se enganche, enganchaos, enganchaos. No sé, tío, pero han pillado, ¿sabes? No, 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 no. Hostia, la ha abierto, la ha abierto Ha sido muy rico, me ha reído Fíjate lo que te digo, tenía que haberme quedado, limpearles y coger el coche No sé si por aquí hay peña, eh. Ah, sí, 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 hay peña aquí, eh. Me estás disparando, que te cagas Vale Sí, yo soy el que te ha hecho, eh. Sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí Se ha metido para adentro, se ha metido para adentro ¿Dentro de la nave o qué? ¿Está dentro de la nave o...? Sí, 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 ahí estamos ¿Hemos te caído? Un pollo, se me ha caído un pollo Vale Estoy yo aquí arriba, eh Vale, 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 vale No se, ahí va muy, muy eso y... ...tenido de bajar los plomos Algo pasos, ¿eh? Ah, vale, vale, es el... Es el compi, ¿no? Pues este ha pillado de aquí abajo, ¿sabes? Sí, 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 no Viene moto, viene moto, viene moto Viene moto, viene moto Viene moto, viene moto A ver, a ver, a ver... Se ha quedado, se ha quedado aquí atrapada Sí, 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 sí Han parado ahí, han parado, han parado O sea, que están aquí, están aquí Vale, nada, no pasa nada ¿Dónde están, tío? No los veo Ah, que están aquí, están aquí abajo, mira Vale, 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 vale Ha caído, ¿no? No veo al otro, tío No me ha caído aquí Está aquí abajo, está aquí abajo, lo digo Yo... No quiero tirarme... No quiero tirarme... Para no perder la posición del tejado, ¿sabes? Ay, ha quitado, tío, la... Hostia, pero... Rápido, eh No ha dado ni... Eh, ¿dónde está eso? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? ¿Qué haces? ¿Dónde está el que te ha matado, Óscar? Óscar... Ah, ya lo he visto, ya lo he visto Joder, tío, podrían haberle... Vale, vale Tenéis ahí... Tenéis ahí... Ya, ya, pero... Fíjame que tengo de todo, eh Que no quiero... ¡Hay otro! ¡Hay otro! Sí... Ahí abajo Ahí le venís, ahí le venís Qué buen, Agus, qué buen... Vale, 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 vale Buenísimo, eh Ni te bajes... Ya, por eso ¡Joder, tío! Mira, tío Qué cabrón, tío, no le veía yo Cómo no te ha puesto, ¿sabes? Los compañeros, tío, podrían haber ayudado ¿Se habla? Eh... Vale, ya no está diciendo el medio, eh Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está cayendo? Mira, un paquete, que te cae el paquete Un paquete que te cae... Hostia, chaval Es la puta sombra, eh Tengo... Tengo balas... Ya, ahora voy... Tengo balas y tengo de todo Ahora voy a verte, si no... Tengo vitamina... Estoy todo el rato con la sombra esa que parece una persona Si yo estoy ya casi de balas jodido, eh Por eso te digo que yo tengo de todo Pues yo creo que el chaval este con la granada se ha comido ahí metralla, eh De la granadita esa Sí, sí Sí... Mira, ahí está el paquete, tío Si es que está aquí al lado Mira, mira, ahí está el paquete Ya, pero... Cualquiera va ahí, eh Y aparte es que se cierra ahí Encima ahora con la lluvia, que no se oye nada Eso... Vamos, Oma Ah, te vas a la cámara Joder Ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está Creía que hubiera jugado Vale Vale Mira, ahora estoy jugando con Agustín, en Caneda Y ahora... ¿Están dentro, o qué? Bien Está dentro, o qué? ¿Tiene amigos o no tiene amigos? Mírales Joder, chaval, qué partidazo Joder, tío, tú no vayas No tengo balas, tío No tengo balas No me digas Es mi favorita, mi mochila Ay, ay, qué buena, qué buena Te da tiempo, tío Qué buena Tengo que ir a por la mochila, tío Tengo que ir a por la mochila, tío De alguien Ya, la mía, mía, ahí está Ya, voy a por la que había aquí, tío Por la que había uno Muerto No tenía de todo Joder Ah, no tengo balas Joder No, no tengo balas Ya, tío No me jodas 18 solo? Vale, vale, vale Corre, corre, corre Toma, chaval Qué de coña, tío Sin balas ¿Sabes? Con la pistola Joder Que hemos ganado Sí, sí 8 muertes ¿Sabes? ¿Sabes? Sí No 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 ¿Vale?